La pifia de Roberto Hernández hacia el área, penal, penal para River Play a distancias de Joratan Fuentes. Hay regalos que ya me va a decir aquí Lucas, pero finalmente penal para River Play. Creo que está bien Martín, ¿verdad? Tan claro, tan bien cobrado como innecesario el penal. No había necesidad de que cargaran de la forma que cargaron frente al futbolista de River Play. Está bien cobrado el penal por el árbitro. Creo que le va a pegar el número 9, Fío. Creo que sí, no sé qué va a pasar. A ver, sí, 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 sí. ¿Quién le pega? ¿Jonah, entonces? ¿Jonah dos Santos? Sí, goleador, goleador de River. ¿Lo podemos afirmar? Vuela, le dije, velera. Bien, atención, el remate. ¡Gol! ¡De River Play! Había buscado y había intentado más. Y en los pies del número 9 de Jonathan dos Santos. Marca la apertura del marcador. Y un gol que merece el equipo del Prado. 1 a 0, gana la visita en el Palermo. Lo digo bien, la luz 0, River Plate 1. Gran remate. Excelente, muy bien rematado por dos Santos. La pelota a un lado, el arquero al otro. Se paró y la agarró él. Hijo, le pego yo a la pelota. Y la verdad que pone en este momento, con lo que se estaba viendo en la cancha, justicia. Era más River, era más incisivo River, insistía más el equipo de Arsnero y hacía más por conseguir la victoria el equipo del Chavo Díaz que el equipo de la luz. Por lo tanto, de penal, pero con justicia, gana River por 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Lo voy a tener que pisar porque viene en el centro el área de la luz. Gol. 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 De la luz. Empata el equipo local. Qué buen centro y cómo llegó en el segundo palo. No quiso dar vueltas el equipo merengue. Y lo empata en esta segunda parte. La luz, 1. River Plate, 1. Un gol de esos que marcan. Porque había errado un penal hace instantes el conjunto de la luz. Y siguió yendo a buscar. Y no bajó los brazos. Y al contrario, se molestó, se calentó y siguió yendo. Y ahora encuentra el empate. La luz desde el córner, desde la pelota quieta. Ese patrimonio histórico del fútbol uruguayo. La luz le prende la bombita al partido. Ahora es 1 a 1. Seguinos en las redes. Tiempo de Bordeaux, mandó al centro. Y en el segundo palo, el ingresado hace unos minutos. Barros marca ahora la victoria que se la está llevando. River, ahora el equipo de la luz cae. 2 a 1 ante el conjunto de River. Y la jugada, ¿quién la puede encabezar? Y la jugada, ¿quién la puede gestionar y generar en River? Tiene usted razón. El 11, sí, el Chori. Castro, claro que sí. ¿Qué haces, Castro? Haces todo bien, Castro. Espectacular el centro. Y en la segunda pelota que toca Barros, que hace nada, que entró a la cancha. Pone la pelota en las redes del equipo de la luz. Pero súmele el 80% del gol a Castro. Gran jugada, gran trepada, notable centro. Después llegó Barros. Para definir y para poner a River, ganan 2 a 1. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Viene ahora River atacando. Intenta pasar la marca al Chori Castro, que lo ha dado todo este hombre. Hay que decirlo, Coy, de lo mejor que le he visto al Chori Castro en esta apertura 2023. Intenta nuevamente atacar ahora al equipo de River, pero roban allí. Entra Lincheta, Castillo, Quinteros también da una mano. Pero nuevamente River se manda al ataque. Para mí había falta, pero Fuente dice que fue en mano. Bueno, extraño. Si es mano, porque lo estrolan contra el piso, el jugador de River. Pero bueno, se va a venir ahora finalmente una variante en el equipo de Arcelero. Si te mandaron ejercicio, venía Maribén y practica el deporte más hermoso del mundo. Maribén, Cipriano, miró 29, 69, www.maribén.com.ui. Teneba la hora, sus metales, filmetal, reciclaje sostenible, dirección Goulan, 126. Teléfono 2, 309, 38, 39. WhatsApp 099, 508, 450, filmetal.com.ui. A ver, para mí está bien cobrada la mano, porque no todos los contactos en el fútbol deben ser falta. Y acá en el fútbol uruguayo estamos acostumbrados a que nos rozan y ya nos tiramos si queremos que nos cobren. Por lo tanto, la mano está bien cobrada. Aguarde que vive la pelota, ¡la área! Se salva River de milagro, pero hay algo, ¿eh? Hay penal. ¡Penal, penal, para la luz! Era milagrosa esa pelota en el travesaño porque pegó y salió. Cae un hombre en el área de Arsenera y fuentes no dudan cobrar el penal. ¿Qué vio Martín Cardoner? Dígamelo. Vos sabés que lo primero que veo es un entrevero bárbaro. Acá los colegas de Sport tienen un monitor. Voy a intentar verlo en el monitor de ellos, a ver que estoy en este momento mirándoles el monitor. Les estoy garroneando mal. Está bien cobrada. Para mí está bien cobrada la falta. Para mí está bien y es penal. Pero, repito, lo estoy viendo en el monitor de los colegas de Sport porque no tenemos monitor aquí nosotros. Para mí está bien cobrado el penal. Óptica, piedras blancas, Belloni, 43, 55, aquí en la teniente Rinaldi. Y en las piedras, Dottor Puey, 612. Veinte años con los mejores precios y la mejor atención los espera Óptica, piedras blancas en sus 20 años. Va a venir el penal. Hay discusiones con fuentes. A ver, la está viendo, ¿no? Vidal, ¿qué estás viendo vos por ahí? Decime, ¿qué se ve? Está revisando, ¿no? Al parecer sí. Es insólita la situación de Horacio Salaberri. Acaba de ingresar hace dos minutos. En su primera acción comete penal. Le van a decir al árbitro, le están diciendo al árbitro que probablemente no sea penal y que lo tenga que venir a ver. Porque en esta incidencia el VAR le está diciendo que no es. Claro, lo está chequeando, lo está chequeando. Miren cómo se pone, ah, Fuente, le quiera mucho, Fuente. Hace como una casita, Fuente. ¿Qué hace este hombre? Y el cuarto y el línea vienen a ver, a chusmear el VAR. Claro, porque están en la combinación, escuchan, que venga el otro que está ya preparado en la línea final de la cancha esperando el penal. Venga, hombre del bien. Y mire también. Ah, y qué lástima, a veces no pueden. ¿Por qué no? Qué lástima. El cuarto es la vecina que se asoma, escucha ruida en la vereda, levanta la, 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 ¿cómo se llama? La persiana. La persiana levanta. Y se apunta, claro, y se apunta para ver qué está pasando. Y no pasaba nada en realidad, los otros pagaban la mozina. Pero bueno. ¿Qué dice usted, Cardona? ¿Usted lo cobra o no lo cobra? Cuando lo llaman así, si no tiene personalidad, no lo cobra. Si tiene personalidad, mantiene su decisión. Y Cardona, si estuviera arbitrando, ¿lo cobra? Sí, porque yo lo vi. A ver. ¿Qué hace este hombre? Dígame, señor Fuente. ¡Pero haga la seña, Fuente, por favor! ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Córner cobró? ¿Qué cobró? Anuló la amarilla, ahí va. Ah, no, 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 espere, 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 espere. Porque el tema es así. No le estaban diciendo que no era penal. Le estaban diciendo que podía ser expulsión. Lo que se estaba revisando era la expulsión y no el penal. El penal, el bar, estaba convencido que había sido. Le estaban diciendo, no es amarilla, es roja. Salaberry, ¿cuánto estuvo en cancha? Dos minutos. 40 segundos. De juego y tres de bar. Está bien, sumó bien, cuatro. Vidal, ¿cómo lo toma esto el banco de sus peantes de arriba? Rapidito desde el penal. Explotó el Chavo Díaz, también hubo un reclamo de su asistente, David Barone, ante esta expulsión de Salaberry, que vivió una situación increíble. De juego, 30 segundos y en cancha. Bueno, lo va a tirar a Chapacase, les digo. Vamos a ver si surge o no la ley del ex. Chapacase y Fabricio Correa en el duelo. Lo tira a Chapacase y gol de la luz. Pesteja alborotada la localidad Merengue. Pide disculpas a Chapacase. La historia se iguala, pero ahora será dos a dos entre la luz y River Plate. ¡Qué nervios, eh! ¿Qué lo tiró? Frío, pero frío como un arma. Así es Chapacase. Tiró el penal. Con la frialdad de un revólver. Espectacular. La pelota a un palo, abajo, y el arquero al otro. Empata la luz sobre el final del partido. Arranca el 2023 con un Volkswagen cero kilómetros. Bernal Bergen tiene entrega inmediata y además todos los meses te los llevas con regalos. Bernal Bergen, 50 años junto a Volkswagen. ¡Gracias! ¡Gracias!